Queridos estudiantes, hoy celebramos de una manera diferente, pero queremos decirte que en nuestro colegio somos todos una gran familia. Tal vez estás preocupado o no sabes muy bien lo que está pasando. Estás cansado o aburrido, sin saber en qué entretenerte. A lo mejor es difícil para ti poder entender las materias a distancia. Probablemente extrañes a tus amigos y a tus amigas. Pero estar en casa es necesario para protegernos. Queremos volver a verte y abrazarte. Pero por ahora debemos seguir en nuestros hogares. Cuidarnos y cuidar a quienes amamos. Estamos esforzándonos para seguir junto a ti desde la distancia. Acompañándote en tus tareas escolares. Y has demostrado que eres capaz de seguir avanzando. Que eres responsable y capaz de superarlo todo. Sin duda cada uno de nosotros ha aprendido de esta experiencia. Pero juntos saldremos adelante. Recuerda que no estás solo. El Colegio Hispano-Chileno El Pilar te desea un feliz día. Cuídense. No estás solo. Recuerda que no estás solo. No estás solo. No estás solo. No estás solo. Excelente, chico. No estás solo. 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 Recuerda que no estás solo. El Señor y la Virgen del Pilar nos acompañan. La esperanza está en ellos. La esperanza está en ellos.